El siguiente programa es para todo público ¿Tienes problemas de drogas? Claro que si, nosotros podemos ayudarte Ven, buscanos, estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Megasúper Horarios de atención ¿Tienes problemas de drogas? Vamos a estar generando el centenario de la muerte de nuestro héroe Rogelio Fernández Güell Acto histórico ocurrido precisamente aquí en el Bajo del Remolino En el Ceibo de Buenos Aires Hace 100 años, van a ser hace 100 años Por lo tanto, la escuela que lleva el nombre de ese gran líder, Rogelio Fernández Güell Nuestra alma mater, la Escuela Central de Buenos Aires Está realizando ese homenaje a quien en vida se llamó Rogelio Fernández Güell Hay una serie de actividades desde ahora, desde el día 9 en adelante Pero nativa, desde ya hace 8 días comenzamos A dar divulgación de cada una de estas actividades Para que ustedes se vayan enterando Porque lo que queremos es que no quede un solo bonaerense Que diga, no sabía, desconocía lo que va a ocurrir en Buenos Aires de Punta Arena El próximo cumplimiento del centenario Pero lógicamente, el centenario se cumple con exactitud el día 15 Pero nosotros desde ya estamos anunciando todas las actividades que están por venir Bueno, hoy en este programa número 8 Que es la edición número 8 de la conmemoración a Rogelio Fernández Güell Por Nativa TV Tengo a dos compañeras Aquí a mi izquierda a Lady Rojas Zúñiga Y por aquí a mi derecha a la compañera Raquel Raquel es una estudiante de la UISIL Pero está haciendo la práctica, lo que se llama el TCU Trabajo comunitario Que son como 200 horas, 150 horas Muy bien, y Lady es una miembra de la Junta de Educación De esta, nuestra alma mater Entonces estoy ante dos figuras Que tienen muchísimo conocimiento Sobre la historia de Rogelio Fernández Güell Te vamos a estar compartiendo estos 30, 40 minutos Con estas dos chicas Y voy a darle el micrófono Primeramente a Lady, que es de la Junta de Educación Para decirle Lady, no sabías que eras de la Junta de Educación Desde que estás acá, pues, formando parte de este lindo grupo Esta linda estructura que es la Junta de Educación de la Escuela de Rogelio Fernández Güell Bueno, muy buenas tardes Juancito, Raquel y nuestros televidentes Como desde el año pasado, septiembre, octubre, ya empecé a formar parte de la Junta de Educación Y realmente para esta Junta es un verdadero orgullo poder celebrar este centenario Y de parte de nosotros, de parte del personal administrativo De parte de los docentes, se está haciendo un enorme esfuerzo Son horas de trabajo, son sacrificios Para poder llevar a cabo todas las actividades que se han programado En realidad esperamos de corazón que todo el cantón de verdad nos apoyen Que asistan a cada una de esas actividades Porque detrás de un simple brochure que puede ver uno Hay muchas horas de trabajo Hay mucha organización, mucho tiempo invertido Mucho dinero invertido Y dinero que tal vez no se vaya a recaudar Lo que sea invertido Pero de verdad que esperamos que todo nos salga como debe ser Y yo sé que el pueblo bonaerense nos va a apoyar en esto Muchísimas gracias, Lady Y sí, amigos televidentes Ya escucharon la voz de la Junta de Educación Y es que sí, de verdad La Junta de Educación Aparte de lo que es el trabajo de organización y logística Está haciendo un gran desembolso económico Esto tiene un enorme costo No, no Y legalmente no es con carácter reembolsable No, no Prácticamente es un gasto que se hace Pero con mucho honor, con mucha dignidad Porque se trata de un reconocimiento Una conmemoración a los 100 años De la muerte de un gran revolucionario De un gran héroe Que fue Rogelio Fernández Güell Y por lo tanto Hace muchos años Una Junta de Educación Tomó la decisión Principalmente Cuando se fueron a inaugurar Estos tres pabellones Que ya el camarógrafo me los está enfocando Que son tres pabellones Y cada pabellón consta de dos aulas Aquí se hicieron estas seis aulas En el año 1956 Y es precisamente Cuando la Junta de Educación Como decir ustedes ahorita No hallaban que nombre ponerlo Entonces Algunos de los miembros Recordaban muy reciente La gesta heroica De Rogelio Fernández Güell Entonces propuso Que se le pusiera el nombre De Rogelio Fernández Güell Dichosamente Fue aprobado por unanimidad Así consta en acta Y subrayado Que lleva Se le puso ese nombre Y por eso es que estamos Hoy acá En esta institución Que lleva el nombre De Rogelio Fernández Güell Hablar de este Ilustre Héroe Luchador Que fue un periodista Que fue un congresista De la república Que fue un poeta Es uno de esos hombres Que son pocos en la historia Porque Tenemos mucha historia A nivel nacional Como cuando hablamos De Juan Santa María Que se le recuerda Por su gesta heroica De haber ido a incendiar El mesón Con la antorcha De la libertad Con la tea Y murió A sabiendas De que iba a morir Le dijo al general Caña Yo, yo voy a quemar El mesón Esa frase Tan sencilla Parece Pero es una frase Profunda Y que involucra A los más grandes Valores Que es la vida Perder la vida Por los demás Por dejar Una patria libre Pues eso Eso hizo Rogelio Fernández Cayó Asesinado Hace cien años Aquí en el Bajo del Sello Aquí en el monumento Que muchos de ustedes Conocen Ha ido a visitar Todos los quince De marzo Para conmemorar Esa entrega Esa lucha Esa lucha Esa espíritu Esa coraje Esa valentía Ese coraje Y esa valentía Lo debe Lo debe Contagiar A usted Televidente A usted Docente A usted Amigos Y amigas Del Cantón De Buenos Aires Que este heroísmo Y este coraje Sea contagiante Sea contagiante A Raquelita Quince días Nos dice Mira Reprisen Ese programa Lo vamos a estar Repisando Para estar recordando El día de hoy Veintiséis Donde están estas niñas Me dicen Ese es el día Donde estaba Lady Y Raquel Por favor Necesito ver Ese programa Claro Con muchísimo gusto Llaman Y el cabinista Va a estar Contagiéndolas Bueno Voy a hacerle El micrófono A Raquel Para que Nos diga Cómo vamos a iniciar Estas actividades Ya propiamente A partir Creo que Del viernes 9 A partir del 9 Y terminan Hasta el 20 O sea Son bastantes Estas festividades Oiga bien No pierdo Ningún detalle Vamos a tener El presidente De la república Poniendo la primera piedra ¿Enteres de todo eso? ¿Por dónde? Por Nativa Canal 2 A través de Pues de estas muchachas Que nos están dando Esta información Bienvenida Y muy buenas tardes Bueno Buenas tardes Compañeros Y televidentes Este Vamos a dar Lo que es El inicio De las actividades Que se va a realizar En conmemoración De la muerte Don Rogelio Fernández Bueno Iniciaremos Con una linda actividad El día Viernes 9 de marzo Con lo que es El reinado infantil Se contará Con los niños Para reinarlos ¿Verdad? El rey Y la reina También En ese mismo día Se contará Con una cena De recibimiento Para los que son Los padres de familia Aquí en el gimnasio De la misma institución ¿Verdad? En la Rogelio Después del día Sábado El ingresado Esto en el salón El salón del Brunca Contaremos con una agrupación Muy conocida En esta zona Que es el grupo Estilos El costo de la entrada Aproximadamente Será de 2.500 colones Para información Sería el 8882-882-8059 Con Lorena De ahí Estaremos realizando Nuevamente El miércoles 14 de marzo Con lo que es El festival Del libro Del centenario Dedicado a la luz Alba Chacón Luz Alba Chacón A las 9 de la mañana Esta actividad Será muy bonita Porque habrán También Escritores Bonarenses Así como Internacionales Así como Cada escuela Traerá su Su propia Exhibición De programas O libros Que quieran realizar Para más información Será con Mirna El 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 8935 0507 El día jueves 15 de marzo A las 8 y 30 Iniciaremos Con lo que es Recibimiento De las delegaciones Escolares Colegiales Altas autoridades De la iglesia católica A las 9 Con lo que es La misa Actos protocolarios Con la Visita del presidente De la república Así como La ministra También Nos estará visitando Ese día El A las 11 Visita Y ofrenda Floral Al monumento Esto es En los bajos Del remolino Que vamos a estar Ubicados También Haciendo una caminata Para poder ir A A colocar Lo que es La visita Y la ofrenda A mediodía Se dará inicio Con lo que es La colocación De la primera Escuela Colocación De la primera Piedra De la construcción De la escuela Nueva Rogelio En el Ligorón Y a las 12 Y media Contaremos Con lo que es Un pequeño Almuerzo El sábado 17 De marzo A las 3 De la tarde Será la inscripción Para lo que es El tope nocturno Que iniciará A las 5 De la tarde Para más Información Al 88 57 61 20 Y el día Domingo Que es Cuando vamos A finalizar Dichas actividades El domingo 18 De marzo Contaremos Con lo que es Ciclismo De montaña Saliendo aquí Al frente De la escuela A las 9 De la mañana Para más Información Sería El 87 60 60 85 Los estaremos Esperando Con la gran Invitación A ustedes Para que nos Siga apoyando Y estén Aquí con nosotros Realizando Lo que es Esta actividad Para Una persona Que fue Muy importante Para nuestra historia Tanto como La escuela Rogelio Y como nuestra Historia De Bonarenses Que bien Somos todos ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Raquel Colaborando En este Programa En esta tarde De 6 De Febrero Ya se nos Va el mes Se nos Va el mes Muy bien Y comienza El mes De Rogelio Fernández Güell Aquí La niña Raquel nos Hablaba De Del día 14 Y yo quiero Llamar la atención Porque de verdad No sé No sé Muchas veces Yo siento Como que Al alumno Al estudiante Sea este De primaria Universitaria Como que no le gusta mucho La historia Como que no es muy dado A la historia Y la historia Es una ciencia Tan linda Tan rica Y cuando yo Cuando uno escucha Alguien hablar de historia Uno se queda Como Como dicen Meditabundo Y dice Es que están hablando Yo no entiendo nada de eso Y mire Yo quiero invitarlos Para que vengan Y compren Que compren Es importante Mire Así como compra uno El libretito Para la Educación vial Así como compra uno La ley de tránsito Yo pienso Como conductor En Costa Rica Debe tener en su biblioteca Pero más que en la biblioteca En la mente La ley de tránsito Todo Bonarense Debe tener el libro De Rogelio Fernández Güell Que conozca la historia De Rogelio Fernández Güell Que digan Ay sí, sí, sí Mira, claro que sí Están O que digan No, Blanca Se equivocó Eso es mentira No es Por primera vez ¿Cómo? Yo creo que la mayoría De la gente de Buenos Aires Escritora Una oriunda de Buenos Aires Pero ya bueno Ahora no vive aquí Viviendo en San José Que ya Conocer un poquito La historia de Buenos Aires Antes de Buenos Aires Esto era un acto viejo Por eso el libro Se llama Hato Dedicado Al nacer Al nacimiento Del cantón De Buenos Aires Como poblado Día 15 de marzo De 1918 Qué importante Tener en nuestro Este libro Yo invito a todos ustedes Amigos de Buenos Aires Educador Estudiante A enriquecer Su La adquisición De este Libro Dedicado A Rogelio Fernández El jueves Que es el día Pues el legítimo día Jueves 15 de marzo El presidente de la junta Va a estar lleno De 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 Espacio Donde uno Tiene una Otra Tiene otra De manera que Usted puede llegar Me imagino que también van a haber Ventas ahí Todo el día Para nosotros como Asueto Como feriado La mañana se empiezan a recibir Las delegaciones escolares Colegiales Y altas autoridades De la iglesia Nada menos y nada más Que el monseñor Don Hugo Barrante Por todos ustedes Amigos de Buenos Aires Porque es el sacerdote Es el sacerdote En Buenos Aires En el año 1969 1970 1971 Y él Fue De los precursores Colegio técnico Agropecuario De Buenos Aires Él organizó Todo este Trajín De ir y de venir A San José Hacer las diligencias Para que hoy Buenos Aires Tuviese un colegio Agropecuario Quizás pocos Sacerdotes Bueno el que tenemos ahorita También es un gran hombre Un gran ilustre Y dar gracias a Dios Porque hemos tenido Sacerdotes Que de verdad Se han arrollado la manga En beneficio Del desarrollo Cantonal Del desarrollo Educativo Y cultural De este lindo Cantón tercero De la provincia De Punta Arena Entonces estará Don Hugo Barrante Ese Presbítero Ese hombre Así es Amigos televidentes Bueno amigos televidentes Tuvimos una breve interrupción Por problemas aquí Técnicos Pero ya estamos Incorporados Entonces estábamos hablando De que a las 9 de la mañana El día 15 Misa y actos protocolarios Con la visita Del presidente De la república Don Luis Guillermo Solís Y de la señora Ministra Doña Marta Doña Marta Marta Eugenia Eso Marta Sonia Sonia Marta Pues ya le puse Como tres nombres Sonia Marta La ministra De educación pública A las 10 de la mañana 10 y 30 Dice Caminata A la Al monumento Rogelio Fernández Huel Aquí en el sitio Exacto Donde cayeron Abatidos a balazo Por la dictadura De los Tinocos Dice A las 11 am Visita De autoridad De gubernativa Y ofrenda floral Al monumento De don Rogelio Fernández Huel A las 11 de la mañana Luego A las 11 Mediodía Es la colocación De la primera piedra En el lote Del Higuerón Que todo Ya la gente Aquí en Buenos Aires Conoce 300 metros Al norte Aquí del Ministerio De Salud Ahí está La cancha El Higuerón Donde se instalará O donde se construirá El nuevo edificio Correspondiente A la escuela Rogelio Fernández Huel Le hemos dicho Ya en otros programas Que esta escuela Va a ser removida O sea Va a ser removida Las instalaciones Hacia allá La escuela Y aquí Esto va a quedar Para la Universidad Técnica Nacional O para otros proyectos Que el gobierno local En concordancia Con la Junta Pues tomen La decisión Más pertinente Lo que si es Ya una Una Noticia Valera Y veraz Es que El 15 Se va a poner La primera piedra Del nuevo edificio Que albergará A la institución Rogelio Fernández Huel Bueno Voy a ceder El micrófono A Lady Para que haga También algún comentario O algunas correcciones Que tiene que hacer Y también que nos Hable de 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 algo más Que ella Como Miembra de la Junta De Educación Pues tendrá que Aportarnos Bienvenida nuevamente Lady A Nativa Canal 2 El sábado El sábado 10 Bueno Lo de las motos Pandilleras Saldrán De El brunca Hacia El centro De Buenos Aires Tres de la tarde Ellos van a estar Muy temprano Pero su exhibición Va a ser a partir De las tres de la tarde Van a ir al centro Se van a presentar Frente a la iglesia católica Y Harán una presentación En el salón El brunca Bueno El baile Cordialmente Todos los Ingresados Y toda la comunidad En general De la noche Que de verdad Esperamos que sea Todo un éxito Carreras de cintas Van a ser En el lote De Liguerón Ahí a partir Del mediodía Creo Juancito Que eso es una actividad Muy muy bonita Verdad Porque carreras Yo me acuerdo Cuando Eran actividad Escupa Cuéntゲ�� Cuéntame Cuéntame Tres de el Pe 그� QU discipline Se Pu Tres de Bueno amigos televidentes, pedirles disculpas también por otra interrupción que tuvimos pero ya estamos nuevamente con todos ustedes, amigos de Buenos Aires y todos los que nos están siguiendo por Radio Cultural como también a través de Rogelio TV estamos transmitiendo este programa desde aquí en las instalaciones de la Escuela Rogelio Fernández Güell en ocasión de la conmemoración del centenario de la muerte de quien se llamó Rogelio Fernández Güell por lo tanto el personal docente administrativo de esta escuela están organizándose para que sea un evento digno de la fecha sea un evento digno de un gran héroe nacional ah, quería decirle que dos grandes proyectos mantiene la Junta de Educación el personal docente y la dirección de este centro educativo uno, elevar a rango nacional la figura de héroe nacional de Rogelio Fernández Güell este es un proceso que hay que hacerlo con la Asamblea Legislativa pero ya se están dando los inicios para que muy pronto podamos celebrar así como celebramos el 11 de abril, Día de Santa María y el 15 de septiembre la independencia pues también celebrar el 15 de marzo como el día de Rogelio Fernández Güell un gran héroe nacional que dio su vida por preservar la paz y por enfrentarse con Hidalguía a la dictadura de los hermanos Tinoco bueno, estábamos conversando con Leidy Leidy nos iba a hablar sobre la ubicación de la cancha de Liguerón porque ahí se van a ubicar unos stands, unos tolditos para que la gente esté ahí, de ahí va a partir creo que el gran tope nocturno que va a tener su salida de ahí y morirá en el Brunca todo eso, Leidy, para que usted nos vaya narrando porque es importante una y otra vez porque muchas veces hay mucha gente en este momento que está trabajando no tiene su tele prendido pero mañana lo tiene prendido y tal vez ayer no escuchó el programa hoy sí lo va a escuchar ayer lo hice en el Parque Central gracias a Carlitos que también vino y estuvimos ahí haciendo la entrevista en el Parque Central de Buenos Aires frente a la escuela y frente a la iglesia y en la pura porque lo que es parque hoy exactamente cuando muere Rogelio Fernández Güell eso era la cancha, el fútbol de esta plaza y ahí el maestro que se llamó Marcelino García Flamenco reunió a los niños y condenó fuertemente a viva voz el asesinato vil y cruel perpetrado por los esbirros de la dictadura de los hermanos Tinoco en contra de Rogelio y sus acompañantes bueno, le cedo el micrófono a Leidy ya estamos a punto de finalizar pero bueno, para que Leidy nos termine de dar la última pincelada en cuanto a esta programación adelante compañera bueno, sí en el Higuerón pues el sábado tendremos la salida del tope nocturno que será a las 5 de la tarde va a partir de ahí desde el Higuerón pasará por el frente del BM doblando aquí frente al parque y frente a la municipalidad donde estará la tarima principal ahí doblará hacia la carretera por la iglesia católica a terminar en el salón el Brunca que será la recepción también tendremos en el Higuerón el 18 que sería la carrera de cintas a partir del mediodía y el jueves 15 de marzo como lo estaba diciendo Juancito pues será la primera la colocación de la primera piedra de la escuela entonces bueno por supuesto que agradecerle la Junta de Educación esta escuela está sumamente agradecida con todas las instancias Juancito porque lo que es la policía lo que es el Ministerio de Salud Cruz Roja Municipalidad todas las instituciones realmente no sé si me escapa alguna otra de verdad que nos han apoyado no tenemos nada que decir hemos hecho todo el papeleo todos los permisos tú sabes que todo esto es un proceso largo pero hasta el momento no tenemos nada de que quejarnos nos han apoyado al 100% en Pérez Celedón ingeniería de tránsito todo todo hay mucho mucho papel que llevar pero realmente tenemos la satisfacción de que por lo menos las instancias que tenemos nos han dicho sí 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 apoyamos y no nos han obstaculizado ningún ningún en ningún momento entonces yo creo que ya todo está dicho es nada más de que todo el cantón pues se tire este este fin de semana a partir del viernes 9 hasta el domingo 18 a participar en cada una de las actividades y no faltar no hay excusa para no ir bueno muchísimas gracias a la compañera Lady Rojas Zúñiga como dije hace un rato ella es de representante de la Junta de Educación la secretaria es la que tiene que ver con todos los acuerdos que queden ahí estipulados en actas y tenemos a la joven a la niña Raquel que es una estudiante universitaria pero que está haciendo la pasantía bueno digo pasantía la que es parecido está haciendo el trabajo el TCU algo así sí trabajo comunitario universitaria que es un requisito para graduarse ¿verdad? el universitario uno no puede graduar y eso en toda la universidad del país en el TCU no hay no hay certificado ¿verdad? este entonces gracias a la niña Raquel por estar aquí ayudándonos también y está metida también en la logística y en toda esta programación de el centenario de don Rogelio Fernández de Huelva tal vez para ir finalizando Raquel es en cuanto al reinado infantil que es un rey y una reina estudiantil o sea de aquí para que le hable al pueblo a las madres o a los padres de familia que sepan para si el niño llega a decirle mamá tengo que pagar la inscripción necesito 5 mil pesos tanto pues que sepan que es importante ir informando porque esto es como una para que los niños vayan pues yo digo que es introduciéndose en todos los aspectos sociales de la vida que es muy 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 importante y también lo otro es la cena a los egresados es decir a los viejos que han egresado desde imagínense cuantos años cuanta todas las generaciones que han pasado por aquí y que viven en buenos aires invitar a esas personas que si esa cena tiene un costo económico para que sea Raquel la que le diga perdón la cena la entrada al baile va a ser un baile con un grupo moderno y este entonces que usted me lo explique a los televidentes que están en estos momentos pegaditos viendo tanta belleza con ustedes entonces para que usted me lo explique estas dos actividades tanto el reinado infantil como el baile de los egresados si como usted dice compañero lo que es el reinado infantil bueno contaremos con lo que es rey y reina de los estudiantes de aquí de la escuela la inscripción será de 5 mil colones que es lo que se está cobrando por los niños para ser seleccionados y ahí me imagino que se va a hacer un concurso muy bonito muy elegante muy apropiado verdad para la actividad entonces se va a hacer algo muy bonito muy alto para los invitados de acá entonces vamos a estar esperándolos para que vengan y participen con nosotros en lo que es la cena igual forma habrá una cena después entonces también habrá ricas comillas me imagino que serán típicas como tiene que ser del cantón verdad de nosotros algo patriótico que nos distinga verdad después con lo que es respecto al al baile el baile será de 2 mil 500 colones la entrada verdad eso costará como les dije anteriormente vamos a estar contando con una agrupación muy conocida que es un grupo estilos que si no me equivoco estuvo en está o estuvo aquí en las en las actividades de Pérez Celeón que escuché ahí entonces es una agrupación muy bonita acople a las a las canciones que a nosotros como antiguos verdad nos gusta bailar entonces así los esperamos verdad para que se venga con la señora el señor y se venga a bailar y a gozar de la fiesta entonces aquí los vamos a estar esperando en el brunca los vamos a estar esperando y ojalá que todo el pueblo esté participando con nosotros y ojalá que se lleguen y disfruten porque es una actividad más que en conmemoración es también para disfrutar algo patriótico de los bonarenses muchas gracias bueno muchísimas gracias a Raquel muchísimas gracias a Leidita por hoy estar conmigo en este programa en esta entrevista para enriquecer más la información acerca del centenario de Rogelio Fernández son 10 días de actividades desde el día 9 y finalizan el 18 contemos los días son 10 días consecutivos pegaditos de actividades permanentes y nosotros se lo estamos anunciando por Nativa TV Canal 2 que es el canal comprometido para informar sobre los pequeños medianos y grandes eventos que susciten aquí en el Cantón de Buenos Aires amigos televidentes muchísimas gracias muchísimas gracias y esperemos que mañana también a las 8 de la noche porque este programa se va a tirar a las 8 de la noche y todos los días hasta el día 18 vamos a estar con toda esta programación mañana tenemos un gran evento en lugar de entrevista vamos a tener acá en la Rogelio Fernández Güell una una exposición no sé a quién a quién tienen de invitado pero vamos a tener una exposición de hora a hora y media y cordialmente invitado y Nativa por supuesto también se va a hacer presente grabando ese evento para luego tirarlo al aire a través de la pantalla chica muchísimas gracias chiquilla que Dios me la bendiga y agradecerle enormemente la presencia de ustedes hoy acá para que se despida bueno muchas gracias por su atención y como les repito los esperamos verdad en las actividades que vamos a realizar y muchas gracias buenas tardes bueno muchísimas gracias compañeros y muchísimas gracias televidentes de verdad que la Junta de Educación y todo su su demás gente desde la dirección personal administrativa docentes y a Raquel quien nos ha colaborado un montón y decirles que por favor pues colaboren vengan disfruten que esto es para todo el pueblo bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias también al equipo de Nativa que se hace presente acá para poder grabar y llevarlo todo a ustedes amigos de Buenos Aires que es nuestra razón de existir y entonces muchísimas gracias recordarle que todos los días a partir de las 8 de la noche conmemoración de Rogelio Fernández Güell por su canal de televisión muchísimas gracias y hasta la próxima somos el grupo de comunicaciones Nativa www.gruponativa.org el siguiente programa es para todo público ¿tienes problemas de drogas? claro que sí nosotros podemos ayudarte ven búscanos estamos ubicados en el segundo piso del antiguo Megasúper horarios de atención martes de 7pm a 9pm sábados de 6 y 30 a 8 y 30pm ¿ocupas ayuda? ¿tienes dudas? ¿estás confundido? claro que sí narcóticos anónimos ahora en Buenos Aires de Punta Arenas somos una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro compuesta de hombres y mujeres quienes las drogas se habían convertido es un problema muy grave somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer limpios sugerimos que mantengas una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad en Narcóticos Anónimos no te verás obligado a nada no estamos afiliados a ninguna otra organización no tenemos cuotas de inscripción ni se pagan un horario no obligamos a nadie a que firme ningún documento lo que nos da